Oye, lo que has hecho por mí esta mañana, ¿lo hubieras hecho por una mujer cualquiera? Igual. ¿Lo mismo por una greñúa? No sé lo que es una greñúa, pero lo mismo. Oh, y yo que me había figurado. Claro, eres un caballero. ¿Me dejas preguntar a mí? Venga. ¿Quién es ya, Fermazo? ¿Quién es el preso del cuartel de Dragón? Una varita de mimbre en la mano, por una brea que llega a Jarrío, iba Antonio Vargas, heredía de gitano. Entre los naranjos la luna lunera, ponía en su frente su diazá, y cuando apuntaron los planos del día, llevaba reflejos del verde oliva, del verde oliva. Antonio Vargas, Antonio Vargas, heredía, lo de la raza calera, callé el miembro de tu mano, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. De puente géme en la cara que la vengue, de puente géme en la cara que la vengue, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. Antonio Vargas Heredia, se mueren de penas llorando por ti. Era Antonio Vargas Heredia el gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de sierra morena, no lo hubo más bueno, más guapo ni enrao. Pero por culpita de una hembra gitana, supa que en el pecho de un hombre se hundió, los celos malditos nublaron sus ojos y preso en la trena de rabia lloró. De rabia lloró Antonio Vargas Heredia, lo de la raza que veí, callar es miembro de tu mano y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. De puestos en el delante no saben a mi, de puestos en el delante no saben a mi. Las mozitas de sierra morena se mueren de penas llorando por ti. Antonio Vargas Heredia, se mueren de penas llorando por ti. ¿Ya sabes quién es el preso del cuartel de dragones? Ya, un caballero que arriesgó la vida por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!